¡Suscríbete al canal! Antes de competir realizan unos cuantos recorridos de prueba para familiarizarse con el circuito y perfeccionar sus últimas acorbatias. En ciertos saltos alcanzamos los 9 y 10 metros de altura. Una moto no está hecha para eso. Al llegar abajo después de un salto el impacto es bastante fuerte y eso requiere una suspensión especial. Incluso al entrar en una rampa siento como la moto me eleva hacia arriba. Estos motoristas utilizan una suspensión rígida para aumentar la altura del salto. Me ayudo empujando el manillar y equilibrándome con los pies en la rampa para intentar compensar la suspensión. De este modo cuando estoy en lo alto puedo separar el cuerpo y ascender más. Intento prolongar el salto para tener más tiempo de maniobrar. Cada motorista tiene su propio repertorio de acrobacias. Esta se llama Superman Sit Grab y siempre empiezo saltando normal con las dos manos en el manillar, pero después me echo hacia atrás y pongo las manos en el asiento. Me pongo así, yo detrás y la moto delante. Después suelto un momento los brazos. Así, me agarro otra vez y con un fuerte tirón mi cuerpo vuelve a montarse sobre la moto. Saran Wrap, pongo la pierna sobre el manillar. Luego la meto otra vez por este lado y aterrizo. En la caída sin manos tienes que inclinarte ligeramente hacia atrás porque al golpear el suelo el cuerpo tiende a irse hacia delante. Se aterriza así, con el cuerpo hacia atrás y los brazos en cruz, extendidos. Es mejor que el manillar no te empiece a bailar porque entonces tienes que agarrarte rápidamente. Has de intentar mantenerlo recto y rezar para que no baile. Uno de los saltos más difíciles se llama Mike Metzger. Este salto empieza como el que llamamos bar hop, con los pies aquí arriba y las dos manos sueltas. Luego vuelves a tu posición y aterrizas. Da comienzo el espectáculo. El recinto se llena de entusiasmados fans. Entre tanto los motoristas se preparan psicológicamente para la dura prueba que les aguarda. Este es el campeonato SFX Motorsport. El escenario ideal para los motoristas de estilo libre. Yo creo que no hay una sensación como la de la presencia del público. Ellos están ahí y tú abajo, completamente solo. Sabes si les gusta o no el salto que estás haciendo porque oye su reacción, oye sus aplausos. Esa es una de las razones por las que me apasiona tanto este deporte. Los motoristas han de impresionar a los jueces y acabar la prueba sanos y salvos. Lo cierto es que todo ocurre bastante deprisa. Cuando estoy haciendo una acrobacia solo pienso en estar sobre mi asiento al llegar al suelo. Cuando estás en el aire te entra una extraña pero agradable sensación de ingravidez en el estómago. Después aterrizas, miras atrás y te dices a ti mismo, no puedo creer que acabe de saltar todo eso y no me haya roto nada. Impone bastante, piensas, Dios mío, ¿de verdad he hecho yo ese salto? Justo antes de la caída vuelves a estar sentado y con las manos en el manillar. Es como si estuvieras conduciendo un coche y te saltaras un semáforo en rojo y otro coche te pasara rozando, pero al final no te haces nada. Poco importa la calidad de una acrobacia si no se culmina con un aterrizaje seguro. No puedes apurar demasiado porque cuando caes así en plano te haces daño. Puedes desequilibrarte y darte con la cara contra el manillar. Cuando sabes que no vas a aterrizar bien te sientes morir. Te gustaría tener un botón de emergencia para salvarte como sea. En el momento de la maniobra de aterrizaje puede suceder cualquier cosa. Un ángulo mal calculado, una mala orientación y adiós. Me he fracturado una vez la espalda. Una vez me despegué del asiento. Iba agarrado con una mano. Caí desde más de seis metros de altura. Un pie... Al aterrizar tenía la pierna desplazada hacia un lado y el hueso totalmente desencajado. También me roto el cuello. Me tuvieron que poner dos clavos en el codo y un pedazo de alambre. Pero son gajes del oficio. Prefiero llevarme un par de golpes todos los días que trabajar de lunes a viernes en una oficina. Los ocho finalistas clasificados compiten en una prueba de saltos de dos minutos de duración. El finalista que mejor puntuación obtiene se sienta en el trono de los campeones. Pero es destronado si el siguiente finalista le supera. Esta vez ni Dan ni Robert se han alzado con el triunfo. Pero volverán a intentarlo. Solo se vive una vez. Así que, mientras sea joven, seguiré haciendo esto. Ya tendré tiempo de sentar la cabeza y todo eso. Pero... De momento la moto es mi vida. Creo que la sensación que te proporciona el motocross estilo libre solo se puede describir como una descarga de adrenalina desde que te subes a la moto hasta que desmontas. Es una emoción sin fin. Es como... Como una colisión en coche que dura dos minutos y de la que sales ileso. Nada me gusta más que saltar con mi moto. Esto me apasiona, así que... No pienso dejarlo. El último más difícil todavía en motocross estilo libre es un giro en el aire de 360 grados que parecía imposible hasta que Kerry Hart decidió intentarlo. Comenzó ensayándolo con una bicicleta de mountain bike. Estrenó este salto en el torneo Gravity Games del 2000. Tuvieron que hacerle una rampa especial con el doble de inclinación de lo habitual. Tardé dos horas largas en cavar con una pala una línea de 15 centímetros de ancho en la parte frontal de aquella rampa de 3 metros de altura. Era prácticamente un muro. Le faltaban un par de grados para ser vertical. Nunca en mi vida me he sentido tan nervioso, tan tenso, tan asustado sobre una motocicleta como en aquella ocasión. Kerry Hart cayó al aterrizar. Pero ha sido el único hasta la fecha capaz de realizar con su moto un giro completo en el aire de 360 grados. Fue algo realmente intenso, una emoción desbordante e inigualable, no se puede describir. Yo nunca en mi vida había experimentado semejante sensación sobre una motocicleta y jamás la experimentaré, porque aquello fue el momento cumbre de mi vida sobre una moto, algo que está muy lejos de cualquier otro logro que haya conseguido con mi moto o que pueda conseguir en el futuro. En el apartado de saltos de longitud en motocicleta, la primera plaza mundial la ocupa Jason Rennie. Nadie en la historia ha saltado una distancia más larga con una motocicleta que Jason. Hola, soy Jason Rennie y ostento el récord mundial de salto de longitud en motocicleta. El 9 de julio de 2000, Jason realizó un asombroso salto de más de 76 metros, batiendo el récord de distancia entre dos rampas que llevaba nueve años imbatido. Estuvo lloviendo a cántaros durante todo el día y mucha gente pensó que íbamos a suspender el salto, pero yo quería hacer mi récord aquel día y ni la lluvia ni los rayos me iban a poder detener. Es algo que se presiente. El día en el que batí el récord, ya en el momento en el que arranqué, sabía que lo iba a conseguir, lo presentía. Al aproximarme a la rampa, algo en mi interior me decía que llevaba a la velocidad justa, que todo, todo estaba a mi favor. Y aterrizar con éxito al otro lado de la rampa fue una sensación insuperable, es lo máximo. Me sentí absolutamente exultante. La multitud me aclamaba. Fue el delirio. Lo había conseguido. Si no enfilas esa rampa y te lanzas, nunca sabrás qué se siente. Puedes sufrir un choque brutal. Puedes aterrizar triunfante al otro lado, o quién sabe. Te emocionas mucho. Yo aquel día me emocioné muchísimo. 15 o 20 segundos después de oír el clamor del público y cuando pensé que todo nuestro esfuerzo se había visto recompensado. Llevaba muchos fines de semana preparándome y en uno de los entrenamientos me rompí un brazo. Hasta que tres meses y medio después allí estaba yo, en posesión del récord mundial establecido por otro americano nueve años atrás y que nadie había batido. Fue una sensación inconmensurable, algo que difícilmente podría igualar tal vez en toda mi vida. El gran reto de Bubba Blackwell y su Harry Davidson aún no se ha visto cumplido. Su intento de batir el récord de salto de camiones en Evil Caníbal es la culminación del deseo abrigado durante toda una vida de convertirse en campeón del mundo. Cuando era niño, Evil Caníbal era para mí el mayor héroe con el que yo soñaba. No me perdía uno solo de su salto e intentaba emularle con mi bicicleta saltando cubos de basura. Pero Bubba no se conformaba con cualquier motocicleta para emular a su héroe. Él quería la reina de las motos americanas, la Harley Davidson. Hoy nos visita Bubba Blackwell, un incansable jinete de toda clase de Harley Davidson. Aunque no sé si es apropiado el término jinete. Tal vez piloto sea más apropiado. Lo más apropiado diría yo, sin duda. Dejémoslo en piloto por el momento. ¿Hasta qué punto es importante para ti emplear motocicletas americanas? Es muy importante porque eso es lo que me hace único. Yo, un joven americano de Alabama que se llama Bubba montando una Harley. ¿Puede haber algo más americano que eso? Empleo una Harley Davidson porque no es una moto hecha para saltar. Tiene el mejor sonido que puede hacer un motor. Esto es temerario. Más aún diría... ¡Absurdo! Raya casi en la locura. Hoy nos acompaña en el estudio Bubba Blackwell. Dinos, Bubba, ¿cómo definirías lo que vas a hacer hoy? ¿Saltar 14 camiones con huesos batiendo el récord mundial y hacer lo demás con una Harley Davidson? Créeme, Rick. Va a ser algo realmente espectacular. Bubba, Bubba. ¿A qué hora exactamente tendrá lugar ese gran evento? Exactamente a mediodía. Y va a tener lugar en el marco más grandioso que te puedas imaginar. Va a ser el evento más espectacular que yo haya protagonizado en toda mi vida. Bubba asegura que este será el mayor espectáculo jamás visto en su ciudad natal de Foley, en Alabama. Y ahí está. Es el señor Bubba Blackwell. Dios le bendiga con su protección y con éxito. Con un gran éxito. No solamente hoy, sino en todos los días de su vida. Amén. Bien, muchachos. Vamos allá. Volveré, amigos. Ahí viene. ¿Preparados? Damas y caballeros, ha llegado el momento de contemplar a un héroe americano pilotando una leyenda americana e intentando cumplir un sueño americano. Bubba comenzará el espectáculo saltando seis camiones. A continuación aumentará ese número hasta nueve para finalmente llegar a los catorce. Seis camiones pueden no parecer un gran salto, pero lo es. Y extremadamente peligroso. En cuanto Bubba aterrice, el departamento de bomberos nos ayudará a contener la marea de gente que se formará. Los vamos a necesitar. Estaremos en contacto con el hospital y tendremos preparado un helicóptero o ambulancia. Espero que no lo necesitemos. El viento es muy fuerte, pero afortunadamente no sopla de costado, de modo que no desviará a Bubba de su curso. Bubba tantea la posición de la rampa una última vez. Debe controlar su velocidad al máximo, ya que una velocidad excesiva podría hacerle aterrizar muy lejos de la rampa de llegada. Cuando aterrizas en la parte baja de la rampa, el impacto es brutal. Mucha gente piensa que un salto en motocicleta de una rampa a otra no es un desplazamiento brusco. Y vaya si lo es. Cuando sales de la rampa de despegue y te elevas en el aire, aún ruedas a casi 140 kilómetros por hora y pierdes maniobrabilidad. Caes literalmente del cielo. Es una caída de entre 3 y 5 metros. Y eso es extremadamente doloroso. Tú tienes entre 7 y 9 centímetros de suspensión para absorber una moto de casi 200 kilogramos en una caída de más de 3 metros. Tu cuerpo recibe todo ese impacto contra el asiento. Ese impacto recorre toda tu columna y las vibraciones de la parte delantera de la máquina se transmiten por toda la longitud de tus brazos hasta los hombros. El impacto, por tanto, viene a ser como el de un fuerte golpe. En cuanto abandona la rampa, la moto queda suspendida en el aire y lo único que puedes hacer es esperar aterrizar bien en la rampa de llegada. ¿Que por qué llevo un casco tan cerrado y envolvente? Porque al saltar llevo la boca totalmente abierta y grito como un verdadero poseso. La esposa de Bubba, Jamie, también comparte la tensión. Cuando Bubba está a punto de llegar a la segunda rampa me pongo muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. Pero cuando desciende por ella grito de emoción y alivio. Esta vez el salto será por encima de 9 camiones. Más de 30 metros de distancia. Estos son ya palabras mayores. La mayoría de los pilotos saltan sobre dos ruedas. Este puede hacerlo sobre cuatro. Hola, soy Matt Coulter, el hombre canguro, campeón de saltos en quad. Matt Coulter es el único piloto profesional del mundo de saltos en quad. Es una gran sensación la de volar con un quad. Flotas con él en el aire. Es una gran sensación de paz. De pronto te vuelves ligero, saltas y cuando llegas a lo más alto se te encoge el estómago al ver la altura y dices, oh, eso me va a doler. Sí, es una gran sensación. Saltar en un quad es un reto mucho mayor que saltar en una motocicleta. La motocicleta es más aerodinámica. Corta el aire mucho mejor. Un quad no es ni mucho menos tan aerodinámico. Si pierdes el control de tu quad en el aire resulta prácticamente imposible recuperarlo. Solo puedes apiarte de él saltando al vacío en caída libre. Matt Coulter, el hombre canguro, es el líder mundial indiscutible del quad. Ha llegado a saltar con su aparato un obstáculo formado por 26 autobuses, es decir, una distancia de más de 60 metros. Ha saltado sobre lanchas motoras. Sobre un reactor Phantom. Y hasta sobre un avión en pleno vuelo. Yo estaba en el aire cuando el avión me pasó justo por debajo. Llevaba una velocidad de unos 130 kilómetros por hora y el avión volaba a más de 200. De modo que fue bastante difícil calcular el tiempo y la distancia. Si llegamos a chocar durante ese salto las consecuencias hubieran sido catastróficas. Tanto el aviador como yo hubiéramos muerto en el acto. Pero Matt tuvo menos suerte en este salto sobre un barco de vapor. Le pegué con las ruedas traseras pero de lleno. ¡Bam! Así. Y mi quad salió dando vueltas por los aires. Destrocé toda la parte de arriba de la cubierta. Caí al río haciendo una especie de pirueta y me sacaron del agua tosiendo y medio ahogado. Pero no me hice nada. Aún así al año siguiente seguí saltando. Hice muchos shows y pensé me apetecería mucho volver a saltar ese vapor. Así que nos fuimos para allá y volvimos a preparar todo el tinglado. Esta vez Matt parecía convencido de que lo conseguiría. Esta vez al menos ni siquiera rocé el barco pero el impacto al aterrizar me hizo saltar por los aires. Imagínate el dolor. Me lesioné este nervio de aquí y la pierna se me quedó totalmente paralizada de rodilla para abajo. La lesión alcanza más o menos hasta esta zona. Por eso ahora solo puedo doblar el pie hacia abajo y un poco los dedos pero hacia arriba no. Son los dos únicos accidentes graves que he tenido. Toco madera para que no haya más. La tercera vez si lo logro será un gran día. Pero el hombre canguro ha afrontado retos aún mayores que los grandes saltos en quad. Hace un par de años me diagnosticaron un cáncer un cáncer de testículos. Estaba aterrorizado y recuerdo que estando en mi cama del hospital no dejaba de pensar. No es normal que después de las cosas que he hecho como saltar sobre aviones en marcha y grandes barcos de vapor esté ahora en un hospital a punto de morir por causas naturales como muere la mayoría de la gente. Cuesta aceptar eso pero también te hace ver la vida de otro modo querer vivir el momento porque no sabes si vas a morirte al día siguiente. No creo que yo pudiera vivir sin esto. No podría vivir sin mi quad porque es algo que llevo haciendo toda mi vida. ¿Cómo puedes renunciar a algo cuando sencillamente no puedes a menos que una fuerza mayor te lo impida? Si me quedara paralítico supongamos hasta los párpados seguro que ingeniaría algún sistema para seguir pilotando mi quad aunque fuera solo con los párpados. Es algo en cierto modo espiritual poder controlar así una máquina y flotar en el aire desafiando la fravedad. desafiar la gravedad es también lo que mueve a estos saltadores del desierto que utilizan la naturaleza para crear sus propias rampas de salto. Es una sensación realmente intensa surcar el aire con tu moto. Es la emoción de salir ahí y sentirte libre con el cielo como único límite. No creo que pueda haber nada mejor. Hola, ¿cómo estáis? Soy Clifford Adoptante y esto es Motocross Estilo Libre. A Clifford Adoptante le gusta conducir por las colinas del sur de California. Le acompaña Dan Paster que viene de competir en Columbus, Ohio. La emoción de venir aquí y conducir en plena naturaleza es colosal, incomparable. Luce un sol precioso, solo se oye el canto de los pájaros. ¿Qué más se puede pedir? Pero hay un piloto del desierto al que le apasionan las emociones sin límite. Me he roto costillas. Me he hecho cortes en la nariz, en la cara. Me he roto ligamentos. Me he dislocado hombros, muñecas. Se me han salido huesos, me he despellejado la cara entera. Saltar más lejos que nadie es el sueño de cualquiera de estos motoristas. Este hombre lo intentó y casi le cuesta la vida. Me llamo Seth Enslow y soy motorista. Seth Enslow se crió en Nueva York, donde se inició en el motociclismo desde muy temprana edad. Esa pasión sigue consumiendo casi todo su tiempo y energías. Comenzó a hacerse famoso saltando dunas en el desierto. Una de sus especialidades eran los saltos de gigante, otra la de salir con vida de aparatosos accidentes. Uno de esos saltos fue realmente todo un impacto. Rebasé todos los límites en aquel salto. Salté tal vez unos 110 metros. Cogí demasiada velocidad. Uno ya sabe en el momento de despegar cuándo va a aterrizar. Y cuando tenía que aterrizar aún seguía subiendo y sobrepasando mi línea de aterrizaje que había quedado muy, muy atrás. Fue una estupidez. Me pareció una eternidad hasta que llegué al suelo. Finalmente aterricé y me di con la cabeza contra el manillar, pero por suerte el casco frenó el golpe. El impacto fue en la parte de la boca que al romperse me produjo cortes en la nariz y en el resto de la cara. Aunque sufrí otras lesiones, el asiento me golpeó causándome una fuerte compresión en la espalda. No pude flexionarla durante una semana. Fue un salto desmesurado, una estupidez por mi parte. Pero Seth pronto se marcó un nuevo objetivo. El récord mundial de distancia. Su estilo se distingue por la gran altura y longitud de sus saltos. En enero de 2000, Seth intentó por primera vez establecer un récord mundial de distancia. Estaba saltando sin ningún problema, perfectamente alineado para aterrizar justo en medio de la rampa y eso es lo último que recuerdo. Todo marchaba perfectamente. El salto fue perfecto, 66 metros exactos, pero el impacto fue excesivo. Desperté unos 4 o 5 minutos después. Estaba tumbado mirando al cielo y preguntándome qué había pasado. Después vi que la moto se había partido en dos. Tenaz como nadie, pocas semanas después, Seth volvió a intentarlo nuevamente. Esta vez no tuvo tanta suerte. Decidí continuar lo más deprisa posible del punto A al punto B esperando que todo saliera bien y en principio todo fue bien. Hasta que algo salió mal. Una vez más el aterrizaje volvió a fallar. Iba a unos 110 kilómetros por hora. Cuando me golpeé la cabeza contra el manillar se me metió un ojo en uno de los salientes de 8 milímetros. El saliente se me metió en esta órbita y me rasgó toda esta parte. Me hizo una brecha enorme. Salí despedido por la parte posterior de la moto. Caí sobre el hombro derecho y me rompí la clavícula. El golpe que me di en la cabeza fue fortísimo. Aquel tornillo de 8 milímetros del manillar fue como un cuchillo desgarrándome toda esta parte. Se me clavó aquí arriba y me dejó el hueso destrozado. Yo quería levantarme. Quería ver si estaba bien porque tenía el ojo totalmente ensangrentado. Pero aún así quería levantarme. Maldita sea, decía. Gritaba y hacía acopio de las fuerzas que me quedaban para tratar de levantarme mientras la sangre chorreaba borbotones de mi frente. Al final llegó un amigo. Me dijo que me calmara. Pidió auxilio y llegó un helicóptero que me condujo hasta el hospital. Me cortaron desde aquí hasta aquí. Desde este punto. Luego sigue esta línea donde hace esta especie de pico y termina aquí. Supongo que me separaron la carne del hueso para poder operarme, para salvarme los ojos. Después tuvieron que extirparme todos los fragmentos de hueso astillado que tenía aquí alrededor de la herida y luego me me colocaron tres placas, tres placas de titanio y unos tornillos y me igualaron la ceja derecha con esta. Después volvieron a coserme todo y para año nuevo estaba en casa. La verdad es que tuve suerte. Pudo haber sido mucho peor porque yo he visto a compañeros en romperse el cuello contra el manillar y morir dos minutos después del choque. Si aquel manillar o uno de esos fragmentos de hueso llega a entrar en mi cerebro no lo hubiera contado. Diez días después me quitaron las grapas y tres semanas después estaba de nuevo sobre mi moto. Pero no todos los motoristas tienen la suerte de sed. Eddie Kidd ha sido uno de los mejores saltadores de todos los tiempos. me atraía la emoción del riesgo la popularidad la fama antes del accidente jamás me había roto ningún hueso. Eddie realizó un total de 10.000 saltos algunos de ellos en la gran muralla china hasta que el 5 de agosto de 1996 intentó un salto que cambiaría su vida para siempre. No debería haber hecho aquel salto. Había 20.000 personas allí. Era un salto atípico sobre una rampa ascendente. Yo desaconsejé aquel salto porque un aterrizaje sobre una rampa ascendente es imposible de conseguir en mi opinión y Eddie me lo demostró. Conseguí un salto perfecto. Cuando Eddie aterrizó mi primera impresión fue que lo había logrado y pensé que estaba remontando la pendiente pero me equivoqué. Había perdido el control. Era la moto la que le llevaba a él y desgraciadamente había un desnivel de 6 metros al final y Eddie cayó por él. La cabeza de Eddie golpeó contra el depósito de combustible. Me di con la barbilla y perdí el conocimiento. En la caída posterior me golpeé la cabeza. Me partí una clavícula la pelvis y 6 vértebras del cuello. Aquel salto fue un error. Eddie sufrió graves lesiones cerebrales. Permaneció tres meses y medio en coma y nadie sabía si lograría salir algún día. Es muy difícil de explicar porque es como si me hubiesen arrancado una parte de mí para impedirme volver a saltar y tengo que vivir con esa privación. Lo echo de menos. Echo de menos toda aquella emoción. Echo de menos aquellos saltos, aquellos espectáculos. pero volveré. Lo prometo. Volveré. Hoy Bubba Blackwell también arriesgará su vida intentando saltar una barrera de 14 camiones. El momento de la verdad está cada vez más cerca. Bubba ha aumentado la distancia de 6 a 9 camiones más de 35 metros. Por favor que nadie se vaya si no quiere perderse el mayor salto que haya visto en toda su vida. Como sabéis le he dicho. Para salvar esta mayor distancia sobre su pesada Harley Davidson Bubba tendrá que aterrizar a mayor velocidad. Bubba salta los 9 camiones sin problemas pero para saltar los 14 tendrá que aterrizar 15 metros más lejos. Tenemos una franja de seguridad que cubre los dos últimos camiones pero si aterrizo sobre esa franja de seguridad no significa en absoluto que vaya a tener un aterrizaje seguro. Significa solamente que no golpearé el camión pero tendré sin duda un aterrizaje muy violento y probablemente saldré rebotado por encima del manillar o bien la moto rebotará encima de mí que fue lo que me pasó en Portland, Oregon. Oh Bubba Dios mío ¿Qué? Creo que tienes algo ahí. Ah ya ¿Qué es eso? Esto no. Dios mío impresiona parece una pieza de metal una pieza de robot sí es algo muy parecido pero tío ¿Qué te pasó ahí? Me lo hice saltando una barrera de 13 coches en Portland, Oregon me quedé corto solo tenía 60 metros para coger velocidad y me quedé corto creí que podría aterrizar en la rampa de seguridad y que no me pasaría nada y supongo que se te salieron uno o dos huesos en aquel accidente efectivamente así fue se me rompió una clavícula me penetró en el hombro es más atravesó mi traje de cuero y cayó sobre el suelo y eran solo 13 coches hoy serán 14 camiones ¿estás seguro de que te lo has pensado bien? y esta vez solo tengo 90 metros para coger velocidad Dios que espanto ha llegado el momento del gran desafío 14 camiones ocupando una distancia total de 46 metros estoy deseando subir a mi moto y acabar con esto cuanto antes ¡qué emoción! me siento a tope no puedo fallar solo tengo una oportunidad si me quedo un pelín corto adiós no habrá una segunda lo que estoy a punto de hacer hoy aquí es saltar con una Harley XR750 para establecer un récord aquí en la tierra donde nací y si a alguien le molesta que se aguante porque estoy decidido a lograr ese récord gracias amigos vamos allá ¿preparado Bubba? preparado cuando queráis años y años de preparación solo para este momento cuando estás en lo alto de esa rampa no estás nervioso no tienes miedo porque estás totalmente concentrado debes tener completa confianza en ti mismo porque si no haces las cosas exactamente como tienes que hacerlas puedes morir y tienes que asegurarte de que cuando estás en la rampa todo sea perfecto para que cuando llegues a la otra no te estrelles se está concentrando y muestra al público su optimismo levantando su pulgar no hay absolutamente nada ninguna otra cosa en mi vida que me proporcione tanta emoción tanta satisfacción como culminar con éxito un gran salto de motociclismo aunque comprendo que puede no haber tal vez muchas personas que compartan esta sensación o el deseo de tener esta sensación pero yo vivo por y para esto ahí está ahí está Bubba veamos lo que ocurre Bubba Blackwell uno de los americanos más intrépidos se dispone a intentar establecer una marca mundial esto es historia historia viva Bubba arranca y allá va rumbo a la rampa y a la gloria Bubba logra por fin su ansiado récord alucinante por fin no sabéis que nervios he pasado estoy agradecido estoy emocionado la emoción la emoción me embarga me habéis visto hacer realidad un sueño lo he conseguido ¿qué es la vida si no se cumplen sueños como este? sí sí gracias Alabama hoy hemos hecho historia la emoción la emoción la emoción ¡Gracias! Las militares más poderosas de la Tierra Portan misiles nucleares capaces de destruir un objetivo a miles de kilómetros de distancia Solo en este mundo submarino pueden las superpotencias esconder estas terribles armas Es un mundo lleno de misterio y quienes deciden servir a bordo de un submarino saben que se aventuran en la región más peligrosa de nuestro planeta La base de submarinos de Kings Bay, Georgia, aloja la mitad de la flota estadounidense de 18 submarinos Trident Este es el Nebraska Tan rápido como cualquier buque de la marina funciona con energía nuclear y está armado con 24 misiles Trident La misión de la fuerza norteamericana de submarinos con misiles balísticos siempre ha sido la disuasión de la guerra Es muy necesario que mantengamos una potente fuerza disuasoria nuclear para que cualquier país que posea armas nucleares O de cualquier otro tipo de destrucción masiva jamás considere utilizarlas contra Norteamérica o sus aliados Marque la posición 500 metros y acercándose La fuerza de la nave a toda máquina provoca una gran estela que parte del propulsor El Nebraska solo tiene que repostar una vez cada 20 años y puede permanecer sumergido durante la totalidad de su ronda de 3 meses La nave es literalmente independiente de la superficie Limitada solo por la cantidad de alimento que podamos llevar La capacidad de operar durante 3 meses sin subir a profundidad de periscopio Nos convierte en la plataforma más sigilosa del mundo En el caso improbable de un primer ataque enemigo La fuerza de submarinos Trayden sobreviviría Los submarinos Trayden son el eje de la fuerza nuclear disuasoria estadounidense En 1981 la Unión Soviética lanzó rápidamente su respuesta al Trayden Hoy el clase Tifón sigue siendo el submarino más grande del mundo Durante la Guerra Fría, aunque los submarinos soviéticos y estadounidenses podían operar en cualquier mar Una zona se convirtió en su coto de caza natural El casquete polar del Ártico separaba las dos superpotencias Y era el lugar ideal para lanzar un ataque a las entrañas del territorio enemigo Si era necesario un lanzamiento de misiles y no había cerca una superficie de agua El casco reforzado de estos submarinos podía romper hielo de un grosor de 120 centímetros En plena Guerra Fría, los submarinos soviéticos se volvieron tan poderosos y peligrosos Que debían rastrearse y vigilarse a cualquier precio Los pequeños submarinos cazadores estadounidenses se diseñaron para destruir a los Tifón soviéticos Antes de que estos pudieran lanzar un ataque Los Tifón soviéticos se apostaban bajo el hielo tratando de esconderse de los cazadores estadounidenses Los Tifón llevaban como escoltas submarinos de ataque más pequeños, como el Ácula Bajo el hielo de este océano oscuro y congelado se jugó a este juego mortal del gato y ratón El pionero de la navegación bajo el casquete polar fue el capitán Fred McLaren Llamado el zorro del Ártico Tuvimos que aprender lo más rápido posible la topografía submarina del Ártico Y también el aspecto del techo de hielo ¿Cómo era su sonido? En otras palabras, ¿cómo operar un submarino sumergido? ¿Cómo disparar torpedos desde ahí abajo? McLaren pasó años bajo el casquete polar en submarinos cazadores cartografiando cañones y picos Como todo buen patrón, McLaren creía que su submarino tenía la ventaja Siempre que fuimos el ratón, el gato no tuvo ni idea de que estábamos ahí Siempre que fuimos el gato, siempre supimos seguir el rastro al ratón Los submarinos soviéticos avanzaban bajo el hielo y los cazadores seguían cada movimiento Ante cualquier ruido sospechoso, los capitanes como McLaren tenían órdenes estrictas Si ese hubiera sido el caso, si se hubiese escuchado un sonido relacionado con un lanzamiento Cualquier sonido parecido, habría que haber actuado con rapidez Acabar con el submarino lanzador, antes de que hubiera partido el primer misil, habría sido la rapidez ideal La tripulación del Nebraska acaba de ver el que será su último rayo de sol en tres meses Han llegado a aguas profundas y se preparan para descender Inmersión, inmersión, tubos abiertos El doble casco alberga enormes tanques de lastre Cuando 7600 litros de mar inundan los tanques, el aire sale empujado a alta presión por pequeños orificios 4-1, 4-2, 4-3 6 pies, señor 6-1, 6-2, 6-3 6-9 Orificios cerrados 7-0 pies, señor 7-2, 7-4 7-6 7-8 8-0 8-2 8-4 Número 2 bajando, señor 8-8 9-0 pies, señor El Nebraska se desliza a unas profundidades en las que se ocultará durante toda su ronda de tres meses En este mundo, el oído reemplaza a la vista Los submarinos poseen filas de micrófonos en el casco Los operadores de sonar del Nebraska pueden aislar el sonido de un barco a 4.800 kilómetros La anchura del Atlántico Identifican el tipo exacto de cada nave de superficie o submarina por el sonido de sus hélices Pueden calcular velocidad y distancia Si cualquier buque se acerca demasiado, el Nebraska se vuelve ultrasilencioso para permanecer invisible En silencio, en silencio En segundos, el submarino pasa de callado a silencioso Se desconecta cualquier elemento que no sea vital para las operaciones básicas La tripulación se retira a lo que puede ser una larga espera Se han incorporado millones de euros de tecnología silenciosa secreta a estos submarinos Los Trayden son tan silenciosos que la marina asegura que ninguno ha sido rastreado nunca por un enemigo Algunos han llegado a decir que para seguir el rastro a un submarino Trayden Lo que hay que hacer es seguir el agujero de silencio que hay a su alrededor Encontrar al Nebraska en el Atlántico es lo más absurdo que se puede pedir a un ingeniero El Nebraska debe permanecer oculto para contraatacar en caso de primer ataque enemigo